En Moscú, el presidente de China, Xi Jinping y su morgo ruso, Vladimir Putin, han mantenido una reunión en el Kremlin. Después del evento, Xi habló acerca de la fortaleza de las relaciones personales y de Asia, donde podría avanzar a partir de ahora. La determinación y confianza en el desarrollo bilateral y en la profunda cooperación estratégica no cambiará nunca, independientemente de hacia dónde vaya la situación internacional. Continuaremos haciendo de las relaciones bilaterales la prioridad de nuestra diplomacia para explicar nuestro apoyo mutuo en cuestiones de beneficios clave y para potenciar nuestra cooperación en varios campos. Esperamos crear unos fuertes y poderosos lazos entre China y Rusia que impulsen nuestro desarrollo. El presidente Xi también se refirió a los acuerdos que se firmaron durante la reunión y afirmó que ambas partes han progresado significativamente en materia de cooperación comercial el año pasado y que están viendo grandes beneficios en los intercambios entre los pueblos. Los líderes explicaron que han alcanzado un consenso sobre asuntos de seguridad global y añadieron que han encontrado una base común sobre los esfuerzos para disminuir la tensión en la península coreana. Ambos líderes pidieron, además, una investigación independiente sobre los supuestos ataques con armas químicas acaecidos el pasado abril en Siria. Entre tanto, Xi invitó a Putin a visitar China en septiembre con motivo de la cumbre de los BRICS. CGTN en español.